El ex agente policial Derek Chauvin, acusado de la muerte de George Floyd, compareció ante la corte del condado de Hennepin en Minneapolis y el juez le fijó una fianza de 1.25 millones de dólares sin condiciones o una de un millón con condiciones. Chauvin compareció por teleconferencia durante 10 minutos por el caso Floyd, donde se le acusa de homicidio en segundo grado después de haber asfixiado a la afroestadounidense. Entre las condiciones que incluye la fianza de un millón de dólares es no hacer ningún trabajo relacionado con la policía o la procuración de justicia, no usar armas de fuego ni tener contacto alguno con la familia de Floyd. Chauvin de 44 años, acusado de asesinato en segundo y tercer grado y de homicidio involuntario, apareció vestido con un traje naranja de prisionero en una pantalla instalada en el tribunal de Minneapolis, actualmente detenido en la prisión estatal de máxima seguridad de Minnesota. El ex agente fue filmado presionando su rodilla contra el cuello de Floyd hasta que este dejó de respirar, un incidente que desató una ola de manifestaciones contra el racismo en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!